El es Jorge Verdugo, un activo integrante de instituciones y organismos que tienen en común ayudar a quien lo necesite. Este domingo la ONG Grimm llegó hasta el río Mataquito donde se realizó la regata Desafío Entre Puentes. Allí desarrollaron acciones de supervisión y seguridad. Jorge iba al final junto a otro compañero y en el último tramo volcó. Su partner volvió a verlo, pero el cuerpo fue encontrado sin vida tras más de una hora de búsqueda. Jorge tenía 40 años y su pasión era ayudar. Hace cerca de 10 que era voluntario de bomberos, sus últimos 4 en la segunda compañía de Talca y hace 5 integraba la CONAF, donde fue brigadier, motocirrista y en las últimas dos temporadas jefe de brigada. Tiempos que compartía siendo parte de la ONG Grimm, donde entregó todo su conocimiento. El desconsuelo y dolor rodea a quienes lo conocieron. Todos los bomberos de la segunda estamos muy apenados, mucho que la segunda ya no va a ser la misma que era antes. No va a faltar alguien, no va a faltar la persona, una de las personas más importantes que teníamos en la segunda. Nos golpeó muy fuertemente la región del Maule. Tiene cerca de 350 brigadistas forestales, donde Jorge era uno de los pilares fundamentales. Él actualmente se desempeñaba como jefe de brigada de relevo de las dos unidades elitransportadas que tiene la región del Maule. Pérdida que se siente aún más en la ONG Grimm. A través de un comunicado informaron que Jorge se transformó en el primer mártir de la organización. Era un caballero, un caballero del fuego como se dice. Era respetuoso, disciplinado. Era el que levantaba la mano cuando había que buscar soluciones a algún problema. Siempre contábamos con él. Jorge siempre se destacó por ser un jefe, un líder positivo dentro de nuestra organización. Muy apegado a las normas de seguridad, siempre dando la mejor instrucción hacia los brigadistas nuevos, principalmente que conforman parte del equipo de CONAS para esta temporada de incendios forestales. Este martes su cuerpo fue trasladado al cuartel central donde se realizó su despedida final. Esa que a su familia, amigos, cófrades y compañeros de labores cuesta tanto asumir. Una partida que genera dolor, pero que en parte se compensa con los recuerdos por su empatía y espíritu de ayuda a los demás.